El viceministro Francisco Castaneda y autoridades municipales declararon libre de analfabetismo el municipio de Caluco en el departamento de Sonzonate. Casi 1300 personas de este municipio aprendieron a leer y a escribir. Damos un paso fuerte, grande para la declaratoria nacional. María de Siciliano es una persona de 51 años de edad que en su juventud no gozó de oportunidades de estudio, ya que su padre le prohibió y hasta este 2018 ese sueño desvanecido cobró vida gracias a los proyectos de alfabetización otorgados por el Ministerio de Educación. Mi papá siempre decía que se le daba prioridad a los varones, siempre era más para los varones y las hembras no. Decía él que por gusto íbamos a la escuela. 1.202 voluntarios, en su mayoría estudiantes de tercer ciclo y educación media, contribuyeron a este logro. Pude conocer más acerca de ellos, a ver que las historias que ellos contaban que no podían leer, pero gracias a Dios todo fue bueno. Es un privilegio, ha sido un compromiso que hemos tenido con la población, el trabajar por la educación, el trabajar por el desarrollo de nuestro municipio. Este es un informe especial de Televisión Sonsonateca para Telenoticia 21, Briseida Morán.